Bueno, nosotros hicimos un trabajo para pensar cómo se podía integrar a los padres de familia en el sistema. Siempre se nos olvida, hablamos del niño, hablamos del maestro, hablamos de la institución y no del padre de familia y es sumamente importante. Entonces, lo que nosotros decidimos fue utilizar la tecnología a través de teléfonos básicos, con todo lo que nos podamos tener. Bueno, el alineamiento de la necesidad básica es, primero que todo hay que determinar el grupo objetivo. Los padres están divididos desde niños pequeños a niños adolescentes, generalmente se involucran con sus hijos cuando son pequeños y van dejando el sistema. Tenemos muchos padres que tampoco conocen qué es la tecnología. Entonces, la parte de que nosotros platicábamos, también que consideramos importante ser mención, es que a través de una comunicación abierta con el padre podemos ayudar a la permanencia del niño en el colegio. Porque el papá se ha enterado que lleva el niño a la computadora, de qué le sirve, y lo vamos a incluir y ser un pilar fuerte en este sistema educativo en el que estamos. En términos tecnológicos, los dispositivos móviles básicos, obviamente pensando que se puede utilizar no solo lo que hay ahorita en la tecnología, sino que también cualquier cosa que venga. Pero estamos utilizando básicos porque el mismo es entre el 70 y el 80% de los celulares, y los smartphones lo pueden recibir por igual. Es muy importante que esta tecnología la maneje el centro de recursos educativos. Eso nos ayuda también a empoderar al maestro y obligar al maestro a que tenga un contacto directo con el padre de familia. Entonces, se va a manejar a través de los centros educativos. Y la acción es, obviamente hay que diseñar un plan de comunicaciones. Entendemos que todos los aparatos móviles tienen ciertos contextos sobre los cuales tenemos que diseñar texto, video, audio, y las plataformas van creciendo. Vamos a empezar primero con mensajes de texto y se va a ir adaptando de acuerdo a la evolución tecnológica. Gracias.